Se bien, tiene que ver con el piojo Judica, el técnico de Neusol Boys, las mentiras del fútbol aquí en Noche de Fútbol. Vamos, lo vemos. ¿Cuáles son los errores a corregir después de un análisis de este partido? No, yo salgo mucho más satisfecho que en otro partido. Con la actitud que ha tenido el equipo, creo que hemos mejorado totalmente en ese sentido. Creo que la dinámica también del partido fue, o de Neusol Boys fue superior a otro partido. Y vuelvo a repetir, no, salgo agradecido del esfuerzo que ellos han hecho. No, yo salgo mucho más satisfecho que en otro partido. No, yo salgo mucho más satisfecho que en otro partido.